De los cuatro buleros De los cuatro buleros De los cuatro buleros Mamita mía, te van al agua, te van al agua Es de la mula gorda Y es de la mula gorda Y es de la mula gorda Mamita mía, te roba el alma, te roba el alma De los cuatro buleros De los cuatro buleros De los cuatro buleros Mamita mía, te van al río Que van al río Y es de la mula gorda Y es de la mula gorda Y es de la mula gorda Mamita mía, te van al río Y es de la mula gorda ¡Pum, pum, 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 pum Si de tu cara sale mamita, vía la brasa, viva la brasa, viva. Si de tu cara sale mamita, vía la brasa, viva la brasa, viva. ¡Gracias!